Cuando te estoy en tu sonrisa que me agradan Y sabes que sin ti no soy nada Yo estoy hecho en pedacito de mi De tu voz me cuantas De cada vez que está De reír, de caminar Pero susurro de aquí Pensé en ti que es mi vida Que la noche fue linda Y sabes que mi repudia y yo De pedacito de mi De tu voz me cuantas 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 De mi voz me cuantas De tu 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 voz me cuantas Pues en mi gato, en mi gato En mi gato De cada vez De cada vez De caminar De los susurros De a mi De sentir De indifindad Aunque la noche Fue en mi Pensaba en Que yo y eso De pedacito De mi De pedacito De mi De tu voz De tu voz De cada vez De esta De mi De tu voz De cada vez De cada vez De los susurros De a mi De sentir De indifindad Ahora que la noche Fue en mi De saber Que la victoria hizo De pedacito De ti ¡Ale! ¡Ale!